Hola, bienvenidos a LenguaVid, una puerta abierta al mundo. En esta ocasión vamos a hablar de cómo utilizamos el verbo to be, las expresiones en tiempos progresivos, más claramente, para hablar del futuro. Normalmente tengan en cuenta que cuando hablamos en progresivo, o sea continuamente, estamos hablando acerca del presente, cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy hablando con usted. Podemos decir que yo estoy trabajando, o que usted está mirando este video. Esas son situaciones continuas, progresivas, y nos hablan del presente. Pero hay circunstancias que nos permiten utilizar esos presentes progresivos para hablar del futuro. Cuando hablamos de palabra futuro, nos referimos a palabras como mañana, tomorrow, la próxima semana, next week, por ejemplo, o inclusive un mes, un año, podemos decir en mayo, en diciembre, en may, en diciembre. Si observamos la siguiente situación, cuando uno está hablando acerca del futuro, utilizando el presente progresivo para hablar acerca del futuro, normalmente es porque ya tiene un plan, ya tiene algo metido en la cabeza, es decir, ya ha visualizado, ha pensado en algo, no es algo que surge cuando está conversando. Por ejemplo, en esta situación que estamos, en la que estamos en estos momentos, yo estoy andando explicando algo, estoy hablando acerca de un tema, pero obviamente ya lo planeé, ya lo pensé. Es la misma situación, cuando utilizamos el presente progresivo para hablar acerca del futuro, es porque ya tenemos un plan, ya sabemos lo que vamos a decir antes de hablar. Vamos a mirar entonces unos ejemplos en contexto. Jennifer is taking her music exam next week. Jennifer toma su examen de música la próxima semana. I'm sorry, I can't play tennis with you tomorrow. I'm working. Lo siento, no puedo jugar tenis contigo mañana. Estoy trabajando. She's going to the movies on Friday. Ella va al cine el viernes. Bueno, hay una situación que es muy similar al presente progresivo cuando hablamos del futuro, y es el going to. De going to tenemos un video más claro, más completo, pero vamos a meterlo en este momentico. Cuando usamos going to, estamos hablando de intención. I'm going to work, por ejemplo. I'm going to buy a soda. Voy a comprar algo. Voy a ir para el trabajo. Siempre que usamos going to, estamos hablando o pensando en intención. También tiene mucho que ver con planes. Pero más que todo es la intención que tenemos. No es una intención inmediata. Por ende, hay una situación muy similar entre lo que es intención y lo que es un plan. Pero quiero que hagamos una distinción. Al menos miremos en contexto. La diferencia pequeña entre ambas. No es muy marcada. Realmente hay momentos en que podemos dar lo uno y lo otro y estamos hablando perfectamente bien. No estamos cometiendo ningún error. Sin embargo, sí es bueno que tengan eso en cuenta, que going to es intención y el presente progresivo lo utilizamos para hablar de un plan. Sea que estemos hablando de una situación que está ocurriendo o de una situación que ya planeamos que ocurra en el futuro. Vamos a mirar entonces unos ejemplos en contexto para que les quede más clara la idea. Yo puedo decir, por ejemplo, I'm going to buy a car tomorrow. Voy a comprar un carro mañana. Es decir, estoy hablando de mi intención. Pero mire que estoy usando la palabra tomorrow para hablar en el presente acerca de una intención que tengo en el futuro. Pero también puedo decir, I'm buying a car tomorrow. Compro un carro mañana. I'm buying a car tomorrow. Si lo tradujéramos literalmente, yo sé que está usted pensando que traduciríamos algo como estoy comprando un carro mañana. En situaciones donde tenemos una, por ejemplo, lo que acabamos de decir, lo que acabamos de ver. I'm buying a car tomorrow. Si yo traduzco eso, literalmente sería como decir, estoy comprando un carro mañana. Esa sería la traducción literal de eso. Realmente tengan siempre en cuenta que hay diferentes tipos de traducción. O sea, de interpretación. Las interpretaciones pueden ser literales. Es exactamente lo que está escrito. Y no siempre va a ser una traducción buena. Culturales, que es una interpretación. Dice uno que es una aproximación cultural. Como en este caso, por ejemplo. Si yo digo, I'm buying a car tomorrow, no lo voy a traducir como, estoy comprando un carro mañana. Si no, compro. No digo compraré, sino compro un carro mañana. mañana, mañana compro un carro. Y también tenemos traducciones de tipo idiomática, que son esas expresiones ya muy propias de cada región, de cada país. Bueno, eso era todo lo que tenemos que hablar respecto del presente progresivo para hablar acerca del futuro. Un uso muy normal, muy común que tenemos del presente progresivo en inglés, y aún en español. Entonces no es tan complicado el tema. Simplemente pónganlo en contexto. Recuerden que el LinguaVid es una puerta abierta al mundo. Los espero en los próximos videos. Muchas gracias.